Saludo con gusto a Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural. Emilio, hemos visto una serie de señales que complican la gobernabilidad en el país, en diferentes puntos de la República. ¿Qué opinión tienes de los más recientes acontecimientos violentos que literalmente están poniendo en jaque a nuestro país? Guillermo, grande gusto saludarte y por tu conducto al auditorio, a la comunidad del financiero. Estas dos últimas semanas han sido particularmente desafiantes para México. Estamos teniendo expresiones de una espiral de violencia inusitados. Y hay hechos que hay que subrayar. En Michoacán y ahora en Jalisco, se utilizaron minas antipersonales. Estas que se conocen como line mines. En México nunca había pasado una cosa así en la etapa reciente. Es un instrumento que se utilizó en la guerra civil en Colombia, lo cual refleja no solo un uso de tecnología militar, sino personal que viene de Colombia que hoy está al servicio de las redes de macrocriminalidad y del narco. Tenemos un fenómeno muy preocupante en Chilpancingo, no solo de una movilización social producto de una base social que ya tiene en el narcotráfico. Eso es particularmente grave. El secuestro ya no solo de policías estatales, Guardia Nacional, incluso el uso de vehículos blindados del gobierno federal y estatal, en particular este del estatal, usados como ariete en contra de edificios públicos. Estamos viendo, como bien tú dices, el caso de Toluca. Incluso aquí mismo en la Ciudad de México estamos viendo fenómenos de ejecuciones que están tomando una dimensión distinta. Vemos un control territorial en lugares como Michoacán, como Sinaloa, como Tamaulipas, como Guerrero, de parte del narco y de las redes de macrocriminalidad. Y estos señales tan de descomposición, tan de incremento de violencia, que deberían generar una respuesta de coordinación, de atención y más que de preocupación, de ocupación del gobierno federal, han tenido como respuesta un presidente que se dedica al show. Fue muy sorprendente ver a López Obrador en Quintana Roo con un vagón del Tren Maya empujado por un trencito de maniobras saludando a un lugar donde no había público, un tren que no iba a ningún lugar, en una estación inexistente, como producto de una inauguración con banderitas de dos mujeres que te refleja. Un presidente que sigue en el espectáculo y la no conexión. Y también un presidente que en lugar de atender estos temas tan graves como los de Chilpancingo, se dedica a violar la ley y a meterse al proceso electoral. La cantidad de menciones que López Obrador hace de Xochitl Galvez no solo es un indicio de cómo el presidente está metiendo la mano en la elección, sino de las prioridades. Y fíjate que eso es el tema. Tenemos un gobierno caracterizado por el espectáculo y caracterizado por tener su prioridad en las elecciones. No en gobernar, sino en intentar ganar elecciones. Es decir, un gobierno que se confunde con un partido político, un presidente que confunde su rol de jefe de Estado con el de jefe de campaña, y que ante desafíos tan claros que está mandando la delincuencia, pareciera entonces que el mensaje de dejar pasar a la delincuencia organizada es un mensaje manifiesto de un pacto. De un pacto que puede llevarnos a un escenario muy peligroso porque la herencia entonces de este gobierno va a ser un narco Estado militarizado y autoritario. La no actuación del gobierno mexicano, Guillermo, cada vez abre más la hipótesis del entendimiento que tiene este gobierno con los narcos por financiamiento o por lo que tú quieras, porque lo que es sorprendente es que ningún gobierno ha tenido el respaldo legislativo, administrativo, institucional y legislativo como el de López Obrador. Ya hubiera querido Felipe Calderón o Peña Nieto tener una Guardia Nacional o tener un permiso para que el Ejército estuviera en las calles o tener el presupuesto que tuvo la Guardia o la Fuerza Armada. ¿Tienen estos permisos? ¿Tienen estos recursos? ¿De qué le sirven si dejan a la población sola? Senador Emilio Álvarez y Casa, ya no son hechos aislados. Están en juego cosas muy graves que están sucediendo en el país, en Jalisco, en Guerrero, en Chiapas, en Toluca, en el Estado de México. Emilio, ¿dónde vamos a parar? Mira, justo ese es el problema, porque lo notable es que no son hechos aislados. La semana pasada se asesinó a Hipólito Mora de una manera cruenta y los narcos se dieron el lujo de subir el momento en que con una Barrett, una metralladora de alto calibre, le disparan el vehículo donde iba él y más de mil impactos de bala. Y secuestraron a doce policías en Chiapas. El presidente también respondió muy mal. Y sí, el presidente López Obrador tuvo un respaldo que no tuvo otros. Lo preocupante es que esta disociación de estar preocupado con las corcholatas, que si es su A o B, que si Xochitl Galvez o no, que si el Tren Maya o no, disocia con su responsabilidad. Uno se pregunta, ¿qué hacen en los gabinetes de seguridad de las seis de la mañana? Me imagino que además de tomar café, tendrían que estar teniendo algunas decisiones. Porque lo notable es que tiene los recursos legales e institucionales, pero si tú ahondas un poco en Chilpancingo, Guillermo, a mí me recuerda el culiacanazo. En el culiacanazo, la delincuencia mostró una fuerza y una capacidad de respuesta que doblegó al Estado mexicano, doblegó al gobierno. Y luego supimos que López Obrador fue el que autorizó que entregaran al hijo del Chapo. Lo negó de inicio, pero luego él confirmó. En esa ocasión, la sensación, el sabor de boca que quedó, es los narcos ganaron. En Chilpancingo vuelve a pasar. Liberaron a las personas que habían detenido por presuntos delitos. Incluso la secretaria federal fue ahí para hacer un acuerdo. Es impresionante la movilización social, la base social que tiene ya este grupo delincuencial en Guerrero. Y nuevamente la pedagogía es doblegaron al gobierno. Y uno se pregunta entonces, ¿es que los doblegan? Pues porque hay un acuerdo. La alcaldesa de Chilpancingo salió en fotografías recientes con la dirigencia de ese grupo delincuencial. En Chilpancingo gobierna Morena. En Guerrero gobierna Morena. A nivel nacional, gobierna Morena. Y cada vez entonces queda una enorme preocupación y por eso me parece que es indispensable entender que tenemos que dar un golpe de timón. Hoy exigiendo a la autoridad que asuma su responsabilidad, que el presidente deje de perseguir ambiciones y persiga delincuentes. Que el presidente deje de ser jefe de campaña y sea jefe de Estado. Exigir justamente a la autoridad que sea eso, que sea autoridad. Y mañana, en el 24, usar nuestros instrumentos, el voto o cualquier otro pacífico y legal para exigir el cambio de las cosas y exigir un cambio de rumbo. Senador Emilio Álvarez y Casa, lo dices muy bien. Enfrentamos momentos muy graves en un ambiente político donde parecen prevalecer otras cosas como las que describes y por ello te pregunto, ¿a dónde vamos? Es así, es así. Yo creo que este momento es momento de exigencia. Así como en su momento tuvimos exigencias de las cosas que no nos gustaban del gobierno de Calderón, tuvimos exigencias que no nos gustaban de la actuación del gobierno de Peña, llega el momento de exigir este gobierno porque no solo no está cumpliendo lo que ofreció, sino que estamos viendo una muy peligrosa inactuación que genera ya cada vez más inseguridad para las y los mexicanos y no solo no nos lo merecemos, es nuestro derecho exigir seguridad. Hechos muy graves los que aquí se han descrito que han sido parte de lo que hemos reportado en estos últimos días con un gobierno que no es gobierno, que deja pasar las cosas con una inacción gubernamental que nos lleva a estándares sumamente graves. Senador Emilio Álvarez y Casa, muchas gracias por acompañarnos esta noche, seguiremos en contacto.